Haroldo, tú sabes que aquí en Chile hay muchos coterráneos, tú y yo hay muchos peruanos, la mayoría son de Trujillo, algunos de Lima, sin embargo, hay muchos que son de tu zona, de la selva, de Iquitos. ¿Tú sabías de eso? ¿Tienes pensado reunirte con alguno de ellos? Hace frío acá. No pienso reunirme con nadie, pero si desean pueden venir. Haroldo, ¿Tanza Varela, Carla Cáceres o alguna peuca de por allá? No quiero hablar de ese tema. ¿Pero cuál de las dos? ¿Con cuál de las dos te queda? ¿Tienes que quiere hablar de danza? Hace frío. Pongo aparte ese tema. Oye, Haroldo, ¿eso te pasa por caliente, Haroldo? ¿Te gustaría ir a una discoteca? Este tipo de cosas, cómo te proyectas hoy en día. Haroldo, ¡eso te pasa por caliente! Muchachos, miren, por favor, le pueden ofrecer la pintacha. ¡Eso te pasa por caliente! Raúl, el inclusivo, por supuesto, a través de las pantallas de SQB, el adelanto de la llegada del Bura, que ya comienza a ser noticia y toda la gente lo acosa. Miren, se toma fotos. ¿Qué debería comprar, Felipe? Me imagino que hay compromisos comerciales y por eso lo llevan a un mall, pero que lo lleven a otros lugares también, turísticos. No, sí, Felipe, a la piojera. A veces la catedral, el centro de Chile, un museo, pero un mall. No, Panchita, es lo que pasa. ¿Qué cultura de mall? ¿Por qué la gente se va a entretener a los malls? ¿Por qué no van a una plaza a mirar los árboles, a mirar la estatua? ¿Por qué hay compromisos comerciales? ¡Ya dijeron! ¿Por qué hay auspicios? ¡Estúpida! ¿Por qué no te callas? ¿Por qué hay auspicios? Tengo frío, tengo miedo. Tal vez quiere copiar el modelo de negocio y llévalo a la selva también. Tengo miedo y tengo frío. Oye, Danilo, la pastilla para el hongo, por favor. Tengo miedo y tengo frío. ¿Qué estómago tienes? Agradecemos a Yuñi. Es increíble que tiene más estómago que todo el hongo. Yo no le arrastraría protagonismo al Borita. Yo creo que el Borita tiene su atractivo y quizás por eso tranza, se dejó llevar. Porque el Borita con su ternura. Tengo frío. Soy un Borita, incivilizado. Tengo miedo. Hombre civilizado. Soy un Borita. Tengo frío. Yo también lo hubiera ocurrido. Tengo frío y bien. ¿Cómo está sonando? Tengo frío. Está sonando. Está sonando ahora, mirá. Mi teléfono. Aló, sí, ¿qué pasa? ¿Algún evento? ¿Algún evento? Sí. Me lo dejan en el resort donde estoy viviendo, sí. No, en gira por Chile, sí. Sí, en soles, en euros, sí, sí. Sí, acá en Chile. No, no, no. Estoy trabajando de Pluto. De Disney, sí. Trabajé en Euro Disney, sí. Dejámelo, dejámelo en la oficina del resort. Con unos chilenos, sí. Valencia es el nombre del productor. Me está pagando en euros, sí. Ya. Sí, con zapatillas. Todo tecnología de última, sí. De mi Facebook. Metete a mi Facebook. Metete a mi Twitter. A mi Twitter. Zapatillas blancas como la de Rivera. Tengo que seguir con mi papel. Perdón con mi caracteriza. Perdón con como soy yo, incivilizado. Soy un borita. Soy un borita. Soy un borita. Tengo frío. Abríguense, pues. Prende una pocata. Soy un borita. Hasta me lo tiré a ferro pelón. A la solo pelota, a ferro pelón. A ferro pelón. A ferro pelón. A ferro pelón. Aquí tenés la borita. A ferro pelón. A ferro pelón. ¡Sobre! Soy un bonita. ¡Un bonita! Soy un bonita. Tengo miedo y tu miedo. Sí, sí, ten bonita. ¡Oh, qué es eso! ¿Qué es eso? Ah, mi teléfono aparece. Aló, sí, eventos, Bora, Amazonas, Resort. Sí, un eventito, sí. ¡Déjamelo en la oficina del Resort! Sí, sí. Sí, tengo chicas, tengo chicas nativas, sí, de pedazos enteros. Sí, 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 en dólares, euros, por supuesto que sí. Estoy haciendo acá un trabajo en Chile, sí. ¡Déjamelo en mi computa! ¡Llego a mi oficina en un rato! Sí, lo dejá con los productores, Carlos Valencia, sí, está todo arreglado. Nunca tú, no. Soy de Lima, soy actor de Lima yo. Sí, escuela de dramaturgia Lima, escuela de dramaturgia, sí. Sí, he hecho varios montajes, sí, con Mario Vargas Llosa, sí, con Jaime Bailey, sí. No, este es un personaje. De hecho, estoy pintado con betún, sí, sí. Sí, siendo forrero, que me forro, sí, es mi trabajo. Tengo que volver, te dejo, chau, chau. Soy un borita, soy un boritísimo. Nunca vi un hombre blanco. ¿Qué haces con la saca de allá? Soy un borita. ¡Aferro velato! ¡Aferro pelado! ¡En la selva, aferro pelado! ¡Primo, ayúdame, primo! ¡Aferro pelado! ¡Aferro pelado, aferro pelado! ¡Aferro pelado! ¡Aferro pelado! ¡Aferro pelado! ¡Primo, ayúdame, primo! ¡Primo, ayúdame, primo! ¡Primo, ayúdame, primo! Muy bien, voy a ir a una pausa comercial. You know, I will negocios. Sí, I'll do funny men... Sí. ¿Y él sí? Tengo algunas, tengo algunas chicas, sí. ¡Pausa comercial! No. ¿What? ¿What you're from? Yo soy de Lima, soy un actor de Lima, de la Escuela de Dramaturgia de Lima. ¡Vamos a conversar, seguimos con S. Cooper! De la Escuela de Dramaturgia de Lima, sí, estoy haciendo un papelito acá, sí. Sí, sí. Soy un borita. S. Cooper. ¿Qué quiere pasar? Bora, que lo hayan llevado... ¿Qué está pasando? Le encantaría este Bora, psss, este Bora. Soy un borita. ¿Qué es por ahí o alfasto? Valbún que en todos los fines de semana... Soy un borita. ¿Qué pasa? Tengo miedo y tengo frío. No me venga a vender este... ¿Qué es Fausto? Fausto. ¿Qué es Fausto? ¿No ha leído aquí este? No, pues no ha leído. ¿No ha leído aquí este? ¿No? ¿Ve que es ignorante Bora? ¿Qué es el Fausto? ¿Qué me haría ahí? No sé, yo no le haría nada, pero podríamos bailar, escuchar música, tomarnos un traguito. ¡Ah! Conocería gente. ¿Y después? Son muy comunicativos las personas que... ¿Y después qué haríamos? Después, bueno, ahí vemos. Depende el ánimo. Soy un borita. ¿Nos podríamos ir a comer un hot dog ahí a uno de los servicentros estos que están de moda? Un italiano. Esto es una broma. ¿Hay reptiles? De todo tipo. Sí, tamaños y tipo. Venenosos, abuelo. Perdón. ¿Venenosos? ¿Venenosos? No, no todos. Algunos venenosos. ¿Qué más? ¡No estoy interesado! ¡Viejo cerdo! Aló, sí. Sí, en Chile, haciendo eventos, sí. Con un viejo que me quería levantar. No, no. Sí, no, no estoy haciendo ese trabajo ya. Sí, dejámalo en el resort, te tengo en el computador. Sí, anotámalo en mi notebook. Todo producto Macintosh. Sí, estoy trabajando en Macintosh. Abuelo. Soy un gorito. Tiene frío. Sí. Las personas de aquí son muy simpáticas. Muy agradables. Me gustó ella. ¿Puedo darle un besito? Sí, por supuesto. Soy un gorito. Qué buena moza. Soy un gorito. Ay, qué tiendas. Yo quiero decirle algo a la abuela. ¿Puedo darle otro besito? Sí. Voy a darle otro besito. Qué lindo. Soy un gorito. Un abrazo de un gorito. Un abrazo de un gorito. ¡Alta, perro velado! ¡Alta, perro velado! ¡Alta, viejita! ¡Ferro velado! ¡Ferro velado! ¡Ferro velado! ¡Ya! ¡Ya, ya! Soy un gorito. Pero se transforma como a mi polares. Se transforma, sí. Yo tengo fría. Felipe sigue con frío. Oiga, vamos a continuar revisando. Nunca vine aquí. Nunca vine aquí. Un hermanito. Me encontré un hermanito. ¿Y quién es este caballero? Nunca he salido de la selva. Ten cuidado. Tengo frío. ¿Cómo estás? Borita. Hombre civilizado. Más o menos. Tengo frío. Tengo miedo y tengo frío. Sigamos revisando el compacto. Soy un borita. Ya, pero borita. Soy un bebé. ¡Vamos, vamos, vamos! Soy un borita. Tengo詞. ¡Gracias!